Hola, hola a todos y a todas. Bienvenidas y bienvenidos. Muchísimas gracias por estar aquí. El día de hoy les tengo otro haul de ropa para las chicas que son nuevas. Bienvenidas, no olviden suscribirse y a las que me acompañan desde siempre también muchísimas gracias. El día de hoy les voy a mostrar otro paquete que encargué de la página de Shein, donde les mostré todo lo que les agarré a mis niños para ir a Cancún. Bueno, pues me gustó mucho las cositas que les agarré y se me hizo un buen precio, así que volví a hacer otra tanda de encargo y ahora sí me volví un tantito loca, así les voy a decir. Pero todo me encantó y me he estado aguantando a abrir todo. Ya nada más anduve ahí me ando una que otra cosita, pero me estuve aguantando de abrir todo el paquete porque quería abrirlo aquí con ustedes. Tengo yo un código de descuento que pueden utilizar para la página de Shein. En la descripción se los voy a dejar tanto como aquí en pantalla y este código les va a descontar. 15% en su compra. Yo sinceramente fueron, eran más de 500 dólares, más de 500 dólares y con ese descuento me llegué a ahorrar como 90 dólares, se los juro. Entonces, 90 dólares fue como 400 y algo. Sí, a lo mejor es mucho dinero, pero tengan en cuenta que los sets me salieron como 12 dólares, 13 dólares. Les voy a tratar de poner aquí en pantalla screenshots de cómo se ve la ropa o si puedo grabar a los niños cuando la usen, se los voy a poner. Pero no creo que se los van a estar midiendo, entonces por eso les digo es difícil cuando les muestro esta ropa de los niños porque no siempre se ponen la ropa, ¿verdad? Como no se los van a estar midiendo para mi video. Entonces, se me hizo padre porque en ocasiones aquí no encuentro ropa tan bonita o así y aquí sí encontré muchas prendas padres que a lo mejor unos van a ser un... Algunos me van a gustar y otros no tanto porque ya estuve sacando unas prendas y creo que no me recuerdo bien si así era o la talla o qué pasó, pero las tallas se supone que al niño la vez pasada le encargué de 70 y a la niña de 110 y a esta ocasión me fui un poquito más arriba. A la niña le encargué como 120 y al niño de 90, 100. Y creo que algunas prendas estuvo bien y otras me falló como que están muy grandes para el niño, pero no sé, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Voy a comenzar con este suéter de la niña que no recuerdo el precio, pero se me hizo súper bonito porque tiene como bordadito y aquí en ocasiones está frío y otras está súper caliente, pero como para las noches frescas, este está muy, muy bonito con un pantaloncito de mezclilla, por ejemplo. Y miren, si puedo mostrarles la caja, o sea, es toda esta caja y sí, pensad, sí me volví un tantito loca. Es bastante ropa, pero aquí vamos a estar abriéndola. Me voy a acomodar para que vayan aquí viendo conmigo. Como ven, ya la medio destripé esta caja y saqué unas cosas de la niña y otras del niño como no me pude aguantar. Miren, este es un set para el niño y es de gamusa, no es cierto, es de terciopelo. Trae sus bolsitas, se lo imaginan con unos tenis y trae su chamarrita. No me di cuenta que aquí dice Gucci, que no lo compré por eso, pero se me hizo bonito el color y las rayitas blancas. Y este creo que fue el más caro, no sé, 20 dólares, el set más caro, pero de todos modos eso es demasiado barato para un set de estos, pienso yo. Y me gustó mucho, voy a tratar de ir rápido, pero no aburrirles. Este otro vestidito me encantó, es para la niña, tiene su tipo de gancho, como le dicen a nuestras mamás, de gancho. Y nada más con una planchadita y está bien. Y este dice que es la talla 110 y estos son para la niña, ya saben ustedes. Esta ropa sí me va a servir como para no agarrarle ropa en un tiempito. Pero, miren, este es otro set amarillo, amarillo pastel, pero viene con su pantaloncito. Este sí, creo que el pantalón, siento, siento que este es demasiado chiquito. Dice 100, o sea, la cintura sí le va a quedar, pero creo que este pantalón es demasiado corto para ella. O a lo mejor se supone que era, este, como a la rodilla o algo, porque se me hace muy cortito. Pero igual se lo puede poner, o sea, es un set y van juntos, está muy, muy, muy bonito y igual lo puedes poner, usar separado. Siguiente vestido me gustó mucho y es este verdecito, ella ya se lo midió. Un día ya se lo iba a poner, pero al último se puso otra cosa del paquete también. Ya sacamos algunas cositas, pero se me hizo muy, muy bonito. Y les digo, no recuerdo el precio, no tiene fondo, o sea, sí, sí, tiene un mini fondo. Pero, o sea, están muy bonitos y es algo diferente que a lo mejor no encontraría yo en tiendas aquí a la mano. Ojo, traía este como para la cabecita, ven que trae como para la cabecita de las niñas. Y siguiente es como un tipo pijama de unicornio blanca con su estampado y trae su pantaloncito. Este sí se me hace como grande, pero creo que se lo puedo doblar así, o no sé, necesito medírselo, se me hace muy nalgón. Trae ojitos de... ¿Las acerco? Así están bien, muchachas. Trae sus ojitos de unicornio. Buscando ropita para tus peques a un presupuesto que se nos acomoda en nuestro bolsillo. Porque en ocasiones queremos traer los niños guapos, pero la ropa de niños está súper cara. Yo sé, un pantaloncito puede llegar a costar hasta más caro que uno de nosotros. Entonces, yo siempre ando usando ropa de estas páginas. Y como este es de... Yo creo que también de Wamo y Oshin, no estoy segura. Pero miren, este es otro set y este se supone que es para mi niño. Igual, a lo mejor se le va a sentir como un poquito largo, pero no creo. Es que están como larguitos, pero delgadillos. Entonces, me gustó mucho el color amarillo con unos cumbers blancos o cumbers negros, yo creo. Ok, vamos a ver este siguiente. Oh, miren, es para la niña. Es como un camisoncito. Un vestidito... Yo pienso que esto está demasiado corto y este dice talla 100. O sea, de ancho está bien, pero no recuerdo si era vestido o camisa simplemente. Y trae... Como... Yo pienso que este es para la cabeza. ¡Uh, qué bonito! Pero trae alambre. Trae alambre en la parte de adentro. Alambre muy blandito, entonces... ¡Ah! Qué bien, ¿no? Para ponerse el que no se le... Que le queden parados así los cuernitos. Se me hizo bonito, pero sí yo pienso que con un chorcito en la parte de abajo. Creo que así es el frente. Ok, al niño le agarré este set y venía una camisa negra que dice Heartbreaker. Y esa ya se la puse o azul marino. Pero venía con este pantalón y este pantalón sí está súper grande. Este apenas para la niña. Entonces, sí, para la niña porque tiene en la parte de atrás elástico y sí le queda bien. Entonces se le ajusta. Y un pantalón de mezclilla roto de la parte de enfrente, nada más con unos... Y les agarré unos sets. ¡Ah! No estoy segura cuál será. A ver, vamos a ver este qué es. ¡Ay! Creo que este es para el niño. Es otro set. Y este es de talla 90. Este sí se ve más chiquito. Miren qué bonito. Azul marino. Y no es grueso, grueso. O sea, es como algodón y puede respirar su pielecita. Talla 90. Y trae su pantaloncito. Este le va a quedar a la mera. Se me hizo bonito, les digo, con sus... Unos tenis. Igual lo puedes combinar con otra prenda o lo que tú quieras. Yo estas bolsas las uso para otras cosas, muchachas. No las ando tirando nomás por nomás. Ok, este es de la niña. Vamos a ver. No los he abierto ya de aquí para adelante. Todo. Miren. Todo lo que nos falta, muchachas. Ojalá se queden aquí conmigo. Es un tipo pijama pants. No sé, para andar casual. Todos estos pantalones vienen así como bien arqueados de la parte de las piernitas. Que cuando lo ves así, se ve raro. Pero ya si se los pones, no se ve mal. Entonces este trae un elefantito y dice Wednesday. Y trae su suetercito. Que está muy, 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 muy mono. Está hermosito. Está muy bonito, muy padre. Y se estira. Este, a ver, vamos a sacar este. Ok, este también es para la niña. Oh, ok. Es una pijamita. Oh, miren. Con bigotitos. Y este sí tiene las mangas larguitas. Porque siempre batalla la niña con eso que las mano. Y miren. Ok, este también está algo grande. Pero este dice talla 110. Siguiente paquete. Me encantaron los colores. Y este es para el niño. Y creo, creo. Estoy segura que le agarré uno a la niña rosa. Este es del niño talla 90. Y trae su pantaloncito. Este sí lo veo algo chiquito. 90. Sí se ve algo pequeño. Y trae los botecitos que dicen milk. Leche. Con, como, no sé si, como pijama o para salir. Y creo que la niña le había agarrado el mismo set, pero rosita. A ver si lo encuentro. Para que anduvieran juntos con su misma ropa. Ok. Aquí van. Tengo que separar después toda esa ropa y acomodarla, muchachas. Siempre. Oh. Miren. Este suéter me encantó. Se supone que es para el niño, pero está bastante grande. Se me hacen bonitos estos suéteres en los niños. Bueno, también en las niñas. Pero como que los niños saben más. Así como con un pantaloncillo de mezquilla roto y sus compras. ¿Saben cómo? Se me hizo muy, muy, muy bonito. Este, este, no sé si, si me va a gustar, pero yo pienso que sí. Es como muy matador. Es un set talla 90. Miren, trae, para el niño. Es de rosas, pero se ven, se va a ver muy bonito. Con su moñito aquí. Y trae su chorcito. ¿Saben qué? Siento que está grande, pero no. O sea, como, y este es talla 90. Como la cintura me gustó. ¿Cómo viene? ¿Ven? Que viene como así, como más flaquito y como nalgón para el pañal. Pero sí, ya a ver si voy trabajando en, en que, a ver si ya me deja el pañal. Porque la niña sí me lo dejó a los dos añitos cumplidos. Dos años un mes. Y el niño tiene, en octubre, cumple dos años. Entonces, ojalá que ya trabajemos en eso. Pero miren. Sí está bonito. Pensé que no me iba a gustar. Ahora, siguiente. Ok. ¿Qué? 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 Es un, otra, es, no sé si son pijamitas. Igual los puedes usar para salir. Están muy, muy bonitos. Y rosa. Rosa suavecito. Y este sí está más gruesito. Y trae su, su, sí, este es como una, una pijamita. Y me encanta porque siempre que estamos, en ocasiones no salemos de la casa. Entonces, me gusta que anden recién bañaditos con sus pijamas. Y anden cómodos a uso en su casa. Entonces, por eso le agarré muchas pijamitas a la niña. Aunque ella ya tiene como ropa para salir así como vestiditos y todo eso. Pero quiero que ande cómoda con estas cositas. Eh, ay, no sé, ¿qué quiero sacar? Este siguiente. No sé, creo que fueron, ¿cuántas prendas? Creo que eran como, son como 40 prendas. Eran como, traté de ser justa mitad y mitad. Y conté, las conté. Dije, ok, voy a ser justa la mitad y la mitad. Este suetercito ya le había agarrado yo uno al niño hace mucho, cuando era un bebé. Era parecidito, pero se me hizo, se me hizo bonito que trae su pantalón también. Ok, este sí se ve súper chiquito. ¿Por qué? Dice 90. Pero este sí, a lo mejor ahí sí le queda, pero este sí se ve demasiado cortito. No sé qué onda. Les digo que es lo malo de, de, de eso como que no ves si, si sí o si no. Como el tamaño, el largo, ¿saben? Como este a lo mejor sería como para un bebé de 8 meses. Un bebé de 8 o 9 meses. Está muy chiquito, pero yo pienso que sí, sí le queda, pero como arremangado. O como lo dicen, como levantado de, de la piernita para que no se le vaya a ver tan corto. Oh, miren, este es el de la niña. Ok. Oh, entonces estoy loca. Les agarré del mismo color. Porque había rosa, pero creo que el rosa estaba súper chiquito para la niña. Y agarré este, que este es de 120 para Dailene. Es igualito. Y pienso tomarse una fotito con su ropa igualita. Y este es el pantalón de ella, que este sí, sí le queda 120. Sí, este sí viene más largo que el otro. Entonces ya cada quien tiene su propio outfit igualito. Esto es para, ¿quién es? Para el niño, me parece. Oh, a ver. Este está ya 90 y la camisa me parece bien. Dice que abrazos gratis. Se estira, como quieran. Y trae su pantalón, su chorcito. Este sí es un chor, porque está muy cortito. No sé qué onda. No recuerdo si eran chores o pantalones. Pero sí está cortito, yo pienso. Si se lo levanto, le va a quedar de chorcito. Les digo que unos cumbres. A ver cómo se ve. Les digo que se ven como medias raras los cortes de los pantalones de la ropa de los niños. La ropa de las mujeres, como para uno, no están así cortadas. Ok, miren, este lo saqué y nomás lo dejé ahí. Una camisita amarilla. Esta no dice talla. Dice que hay un mundo total allá afuera. Oh, miren su chorcito. Ahorita le agarré su outfit también de la bolsa. Y es amarillo también con rayitas, me parece. Pero se me hacen bonitos estos chorcitos. Pero ahorita cuando... Si está caliente, le puedo poner uno de estos. Si está frío, un suetercito. Igual a la niña le agarré muchas cosas de verano todavía. Pero traté de que para cuando llegue el otoño, aún les pueda servir esta prenda. Les digo, les van a servir por un buen ratito. No sé, cuando les vuelva a comprar. Va a ser a lo mejor más adelante. Pero les vuelvo a enseñar si ustedes quieren. Y miren, les agarré este. Y este es de una tela diferente. Este es para el niño talla 90. Y como que se estira. Este es un material diferente. Este como... Me gusta. Me gusta más. El otro era como más duro. Y el chorcito también es completamente diferente. Siento que la camisa esta es de mejor calidad que la otra. Y el chor del otro es mejor calidad que este. Como este está más grueso. Pero igual está bien. El moño es... O sea... Ay, se lo imaginan a Danielito en esto. Siento que se va a ver muy, muy mono. Muy monito. Ok, esto... No estoy segura para quién es. No sé si para ella o para él. Me parece que es para el niño. Me encanta verlo con camisitas así. Ok, esto nada más es una camisita. Dice que no hay ninguna otra mamá como la que él tiene. No. Se me hizo muy bonito. Por eso se la agarré. Me gusta agarrarle camisas con letras a él. No tanto a la niña, pero a él sí. Ok, este también me parece que es para el niño. Y a mí me encanta que... Los chorecitos para la temporada caliente. Ok. Este se siente... Se ve como el cuello súper... Como bien profundo. Pero esperemos que no. Y sí está como cortita, cuadradita. Pero está bien porque él está chiquito. Entonces no creo que sea problema. Y trae su chore. Se ve bien grande, pero les digo solamente puesto. A ver cómo se ve. Pero es de un material muy suavecito. Y son pues sets. No estoy segura de los precios. O sea, bien, bien, bien. Pero estoy segura que fueron muy económicos. No sé por dónde salir... Por dónde salir... Por dónde seguirle. Esto me parece que es para Dailin. Y es en talla 100. Miren, qué bonita blusa. Esta blusa se la puedo poner con cualquier otra cosa. Y eso es lo que hago siempre. Miren, en Instagram les dejé una foto con el trajecito que le agarré la otra vez. Un amarillito que era igual que este. Y le gustó mucho a ella. Miren, este va así con sus tirantitos. Es como una pecherita, se puede decir. Trae tirantes. Y... A su diadema. Me encantó este. Me encantó. Creo que si este va con la cabeza. Y si le quieres hacer el moño con el amarillo. También sería un contraste padre. Podría ser. Este siguiente. ¿Qué será? ¿Qué será? Creo que es un... Un trajecito. No estoy segura. ¡Ah! En lugar de abrirla la cerré. Trae su diademita. Estas las tengo que guardar. Aparte porque si no las pierdo. ¡Oh! Miren. ¡Qué mono! Es como un... Un romper. Pero cortito. Y este dice talla 100. Que le queda muy bien. Pero este sí es como tres cuartos. O sea, puede decir. De la pierna como a la rodilla. Entonces no... No le va a quedar largo ni corto. O sea, porque este está así corto. Y el elástico. Me encanta. Me encanta. Me encanta. Este sí me gustó mucho. Ok. Este siguiente. No estaba segura si ponerlo o dejarlo. Entonces miren. Este shortcito. Y creo que por la talla. ¿Qué talla será este? ¡Wow! Le va a quedar súper bien. ¿Saben? Como esta blusa de este color. Igual puede ser con este shortcito. Trae su cinturoncito. ¿Saben? Estos shorts que se están usando para las mujeres. Trae su... Su topcito. Un topcito súper chiquito. Bueno, para mí sería chiquito. Pero para ella está bien. También le taparía como hasta un gran pedazo de su torso. Y el... El short es a la cintura. O sea, qué hermoso. Qué hermoso. Qué hermoso. Les digo que outfits como esos aquí yo no los encuentro. Por ese precio, no. Por ese precio, no. Vamos a sacar otra ropa de la niña, me parece. Estos estampados me encantan, me encantan. Siempre yo también ando agarrando cosas floreaditas. Miren qué hermosa diadema. Y estas, si las compras... Estas, si las compras, te las venden aparte. Ahí mismo en esas páginas. Miren qué bonito vestido. Talla 110 para Daili. Pero tengan en cuenta que es delgadita. Entonces... Uy, este se estira bastante de aquí. Está muy... Está muy bonito. Me gusta mucho. Y más que trae su... Su diademita. Esta, les digo, la voy a poner aquí aparte para no perderla. Siguiente. Ya casi acabamos, muchachos. Nomás 100 piezas más. Ven, ven para que te vean tu ropa. Anda. Ahí viene a visitarme. Trae uno de los outfits. El que les digo. Trae su... Su chore. Y su camisita. Es de ahí. Se ve muy bonita. Daili también. Ahorita les enseño lo que trae puesto. Pero sí. Miren, este siguiente es para el niño. También me gustó mucho. Y lo tienen en diferentes colores. O sea, de cada prenda de estas te puedo asegurar que tienen dos, tres diferentes estilos. Y a este me gustó. Azul. Es un pan. De hecho, él tiene muchos así. Pero le están quedando cortitos y lo combino con todo talla 100. Me parece bien. La otra vez no sé por qué. O le cargué 90. No estoy segura. Pero se me hace muy bien la talla 100. Este suetercito así. Y atrás trae su estampado. Me encantan los prendas, muchachas. Está muy bonita la ropa. Oh, miren. Es un pantaloncito. Trae sus bolsas. El colorcito en la bolsa. En la bolsa de atrás. Trae otro apretado de la parte de abajo. Que eso me gustan los pantalones. Y su camisita. Está muy bonita. Está muy bonita. De hecho, hasta para mí me gustaría una de estas así. Con estos colores. Me gustó mucho. ¿Qué más? Creo que viene... Esto es lo último del bebé. Oh, miren. Otro set con su gorro. Y dice, oh boy. Y este es talla 90. No sabría decirles la diferencia de 90 y 100. O sea, yo sé que son 10. Pero en las tallas como... Se supone que el 100 es más grande. Pero este está muy chiquito. No sé. El 90 está muy chiquito. ¿Qué dije que era este? 90. Ajá. No, sí es bastante. Como bien atacadito. No, yo creo que sí le queda. Pero no para tanto tiempo. No se ve que sean como pares, ¿verdad? Pero sí combina. Igual. Se lo puedo poner con cualquier otra cosa. Este, creo que esto es lo último del bebé. Ahora sí. Y ya sigo con lo de Daili. Otro set. Qué raro, ¿no? Otro set con su camisita. Y la carita. Negro. Se estira. Muy cómodo. Trae su pantaloncito como si fuera licrita. Les digo, esto es para mí menta. No sé qué. Se me hace padre. Ahora, para Daili. Traen un montón de tiritas de estas que me gusta y no me gusta porque al final en ocasiones hasta lo puedes perder. ¡Otro chor igualito! Y aquí va la tira para el chorcito. Miren, qué hermosura. Miren. Un top. Un topcito de estos como si fuera grande. Trae sus botoncitos en la parte de enfrente. Se lo amarra así y se hace un nudito. No, no puedo creer. Qué bonito. Qué bonito. La otra vez, la última vez, le encargué este set. Pero en diferente color. Y me gustó tanto que se lo agarré en otro color. Se lo agarré ahora en azulito. ¿Se recuerdan que la agarré y la blusa era como media rosadita? Bueno, se lo agarré ahora en azul. Y porque me gustó mucho el pantalón también. Y se lo volví pues a agarrar. Y no recuerdo. Se me hace que esta vez sí se lo agarré un poquito más chiquito. Porque la otra vez sí el pantalón le venía como grande. Y se me hacen bonitos. Igual esto no es pantalón hasta abajo. Son como pesqueros. ¿Se acuerdan que en México siempre decíamos eso que un pantalón pesquero? Que se usaban muchísimo. Miren. Qué bonitas blusas. Me encantan. Ya casi acabo muchachas. No quiero acabar. ¡Oh! Miren, una falda. Se me hace que yo tengo un pantalón igual. ¡Oh! Se imaginan para tomarnos una foto juntas. Igualitas. Y miren, trae su topcito. ¡Oh! Qué monada. ¿Sí ven? ¿Por qué? Porque hacen estas prendas chiquitas tan bonitas. Ok. Creo que... ¡Oh cielos! Esto se ve grande. Todavía no lo saco de la bolsita. Me parece que es para el bebé. Like a boss. Como un patrón. Esto es la blusa. La blusa. La camisa está muy bien. Talla 90. Pero el chorcito no. Creo que está muy bien. Es una mezclilla. Está gruesa. Está gruesita y la cintura está pequeña. Eso me encanta. Que las cinturas estén pequeñitas. Y viene pues flojito de abajo. Y me gusta que trae como la costura de un color más oscuro. No sé. Siento que se ve padre. A la niña también le agarré. Este era un set que venía como un overolcito. Y no se lo he puesto. Pero le sacó la camisa. La blusa sí se la puse. Es una blusita blanca común y corriente. Pero me gustaría ponérsela. No sé. Con cualquier otro. Es un overol para la niña. Con cualquier otra blusa. Yo pienso que se le miraría bien. Y también le agarré este otro set de florecitas. Este es en talla 100. Y venía con su pantalón. Pero este también ya lo sacó. Porque ya se lo puso. Pero me encantó todas las prendas. Siento que los precios son muy bien. Para lo que recibimos. Bueno, en ocasiones. Pero tienes que tener mucho cuidado. Revisar bien las fotos y todo. Yo sí. Sinceramente pienso que están bien los precios. Porque si comparas con otras tiendas. Te vendría saliendo más caro. Y pues se ven muy bonitas. Les recomiendo. En la descripción les voy a dejar el enlace. Y si gustan utilizar mi código de descuento. Son invitadas a descontarse. Y ahorrarse su billetito. Para no sé si quieren comprarse otra cosa. O echarle más al carrito. Ustedes deciden. Pero sí muchachas. Sí les va a servir el cupón. Muchas, muchas gracias por ver. Si Dios quiere nos vemos en el próximo video. Y si puedo les voy a dejar clips, fotos. Lo que pueda por aquí. Para que vean cómo lucen mejor las prendas. Las quiero mucho. Y si Dios quiere nos vemos en el próximo video. Bye.